¡Hola a todos! ¡Bienvenidos al canal! Yo soy Lady Menina y en esta ocasión vengo con un vídeo en el que os voy a contar un poco cuáles son esos malos hábitos de los que yo peco o he pecado a lo largo de mi vida y de qué manera podemos cambiarlo, de qué manera podemos tornar los malos hábitos en buenos o de qué manera me he afectado, etcétera, etcétera. Así que vamos a empezar ya, pero antes te dejo por aquí mi Instagram por si no me conocí y te apetece pasar a seguirme por allí, pues yo estaré encantada de la vida y también te invito a que si no estás suscrito a este canal le des clic al botoncito rojo para que seas uno más en esta familia y ahora sí empezamos. Muchos de estos hábitos, al menos en mi caso, están relacionados con mi forma de comer, ¿vale? Por ejemplo, yo normalmente cuando me levantaba para ir a clase, para ir a trabajar, para ir a lo que sea, no desayunaba, no me entraba la comida, o sea, yo me levantaba a las 7 de la mañana y a mí no me apetecía comer, tenía toda la fatiga del mundo y es que no quería comer. Entonces, claro, cuando llevaba a lo mejor un par de horas ya despiertas, el hambre me mataba y cuando salía a la hora del recreo o a la hora del descanso o lo que sea, moría de hambre y que me comía, pues cualquier mierda, pues entonces, claro, mal hecho, engordaba, en fin. Y de hace un tiempo a esta parte me estoy obligando a mí misma a desayunar, aunque no me apetezca y es verdad que desde que me obligo a desayunar cada mañana, me está apeteciendo cada vez más y cada vez me cuesta menos trabajo. Así que bueno, es una forma de educar a tu cuerpo, de hacerle ver que tiene que desayunar porque es la comida más importante del día, es la comida con la que tú empiezas tu día y claro, es muy necesario que tu cuerpo se acostumbre a desayunar, incluso a desayunar dos veces si es necesario. El segundo mal hábito que yo tenía, también relacionado con la comida, y un poco en consonancia con lo que os he dicho antes del desayuno, era que no tenía una regulación, no establecía ni respetaba nunca los horarios de comida. Yo igual podía comer a las 4 de la tarde, que a las 5 de la tarde, que a las 1 de la tarde. Nunca comía a la misma hora o más o menos a la misma hora, no. Ahora sí, ahora intento marcarme unas pautas y a lo mejor a las 2 o de 2 a 3, estoy comiendo y de 9 a 10 estoy cenando, me estoy obligando a mantener unas pautas porque si no, es que era un descontrol. O sea, podía pasarme a lo mejor hasta las 5 de la tarde sin comer, o habiendo desayunado a las 10, ponle por ahí, y luego hasta las 5 de la tarde no almorzar. Y eso es una locura, eso no lo hagáis porque eso es una locura. Pero yo antes lo hacía así. ¿Qué pasa? Que si espaciaba tanto las comidas, cuando llegaba la hora de comer, tenía un hambre voraz y me comía a mi padre por los pies. Y con esto enlazo al tercer mal hábito, ¿vale? Que era no comer prácticamente durante las horas de día y a ti borrarme a la hora de la cena. A partir de las 8 o 9 ya me empezaba a entrar hambre. Y claro, a la hora de la cena comía muchísima cantidad, toda esa cantidad que a lo mejor no me comía cuando tenía que comérmela. A lo mejor hacía un almuerzo mucho más pobre, pero la cena la hacía súper, súper pesada. Y luego se me iba a dormir con una cena tan pesada, pues claro. Así que mi consejo es marcar y establecer y respetar unas horas de comida que sean siempre las mismas o más o menos las mismas y cumplirlas. Porque si no es que esto es un caos. Otro mal hábito que siempre he tenido desde hace ya bastantes años, pero que he dejado como por rachas un poco, era el abusar, el tomar demasiado Red Bull, Monster, Bull y Derivados. He tomado muchos, muchos y los sigo tomando, de hecho, o sea, este año, de hecho, a primeros de año me puse como propósito dejar de tomar Red Bull y estuve como unos 6-7 meses sin tomar ni una gota de Red Bull, pero luego volví a empezar a trabajar y entonces como que lo echaba en falta y volví a caer. Entonces cada vez que trabajaba me tomaba uno o dos al día. Eso es una locura, yo lo sé, no lo hagáis. Los Red Bull son malos, provocan taquicardia, provocan arritmias y todo lo que vosotros queráis, y es que eso yo ya lo sé. Yo sé que lo hacía fatal y sé que lo sigo haciendo mal. Pero es un hábito que voy tomando por rachas, por rachas. Hay veces que me da por tomar demasiado y hay veces que es que no tomo ningún día. Entonces eso es algo que tengo que controlar, al menos no abusar durante una temporada y luego dejarlo totalmente de manera radical. Es decir, no suprimirlo completamente, pero sí reducirlo. Marcarme a lo mejor uno o dos a la semana o algo así, más o menos. Tengo que hacerlo de esa manera, tengo que obligarme de alguna manera a conseguir cumplir esos objetivos porque no puede ser que tome tanto Red Bull, eso no es bueno, yo lo sé, yo lo sé. El problema es que me cuesta mucho trabajo hacerlo. El quinto mal hábito que me ha perseguido durante mucho tiempo es empezar a lo mejor una dieta o querer comer de manera más sana, pero al nada de tiempo desmotivarme y aburrirme de la comida sana, de la comida healthy, de la comida fit o como la queráis llamar. Como hay tantas cosas que a mí no me gustan, al final acabo recurriendo a sota, caballo y rey. ¿Y eso qué pasa? Que te limita muchísimo tus opciones de hacer un menú, un menú variado. Entonces, claro, es complicado. Y acabas recurriendo otra vez a la comida que no deberías. Yo sé que tendría que tomar más verduras y que hay muchas formas de tomarlas, que si no hervidas cocidas al horno, trituradas, en sopas, en purés, en guisos, hay mil formas, yo lo sé. Pero me cuesta mucho trabajo porque es comida que me aburre, es comida que no me llama la atención y en mi mente están bloqueadas. Entonces, tengo que encontrar también una manera en la que yo abra mi mente poco a poco a seguir tomando cada vez más y más productos sanos y no caer tanto en cómo me aburre una lechuga o cómo me aburre una coliflor, porque al final no es bueno para mí. Y con esto enlazo al mal hábito número 6, que es restringirme a mí misma la lista de alimentos que puedo tomar. Ya os digo que yo soy muy mijitita y que hay muchas cosas que no me gustan, la mayoría de las verduras no me gustan, ya no solamente de la comida sana, sino de la comida que es más, digamos, basura. También hay muchas cosas que no me gustan, la mayoría de los dulces no me gustan, el bizcocho, las cremas, ese tipo de cosas, es que no puedo ni verlas, es que no me gustan nada. Entonces yo a mí misma me restrinjo a la hora de comer, a la hora de elegir opciones, porque no me gustan las cosas y a lo mejor es algo que debería haber educado desde más pequeña, yo a mí misma, mi paladar y obligarme a probar según qué cosas, para hacerme que, no que me guste, pero que me habitué al sabor y que no me resulte tan desagradable ahora con los años. ¿Qué pasa? Que no lo he hecho. Pero bueno, aún se puede hacer. El séptimo mal hábito del que os quiero hablar es no establecer y no cumplir los horarios de sueño. Yo, de toda la vida, he dormido muy mal, muy a deshoras, me he acostado muy tarde, o no me he acostado muy tarde, que sí que también, pero me refiero, a lo mejor me he acostado temprano y también me he acabado durmiendo súper, súper tarde, dando vueltas en la cama como una idiota, porque no era capaz de dormirme a las horas normales de la gente, a pesar de que a lo mejor estaba reventada del sueño y de que esa mañana me había levantado súper, súper temprano. Pero siempre he tenido unos problemas de sueño muy variados, digamos así. Luego, claro, ¿qué pasa? Que a lo mejor cuando no tenía que madrugar, pues con mi hábito de dormirme siempre tarde, pues me despertaba más tarde, y cada vez más tarde, y cada vez más tarde. Entonces tenía los horarios completamente trastocados, o sea, hubo épocas en las que me dormía a las 6, a las 7 de la mañana y me despertaba a las 2 de la tarde, y eso era lo que yo dormía. Y el resto del día despierta, o el resto de la noche despierta. O sea, es que es una locura, eso es una locura. Entonces, claro, necesito estipular unos horarios de sueño y obligarme a mí misma, aunque esté en la cama así, como una tonta, con los ojos abiertos y sin poder dormir, pero al menos obligarme a estar en la cama para que poco a poco mi cuerpo se vaya educando a eso. ¿Qué pasa? Que me cuesta muchísimo trabajo. Entonces, si yo me tiro a la cama y estoy así desperta sin hacer nada, me aburro y siento que estoy perdiendo el tiempo, perdón. Entonces yo cojo y digo, bueno, pues voy a ser productiva, y a lo mejor me pongo al ordenador, me pongo a recoger o organizar cosas, cualquier historia. El caso es que así ya me entretengo, me vuelvo activa, soy más activa de noche. Y entonces aún menos sueño me entra, y es el ciclo sin fin. Sé que a mucha gente le pasa esto igual que a mí, sé que hay mucha gente que es más nocturna que diurna, digamos así, pero claro, es que la sociedad nos obliga a ser diurnos realmente. Y tenemos que establecer unos horarios de sueño, intentar cumplirlo lo máximo posible, porque es muy importante descansar al menos 8 horas al día. Y bueno, sé que tengo que terminar de educarme en ese aspecto, pero es un muy mal hábito que tengo, y es complicado. Y el octavo y último mal hábito del que os voy a hablar es la intermitencia y la falta de constancia a la hora de hacer deporte. Yo me he propuesto a mí misma mil veces apuntarme al gimnasio, salir a la calle a correr, a hacer deporte, o aquí mismo en casa a hacer algún ejercicio y tal. Y al principio sí, estoy muy animada, voy al decalón, me compro ropa para hacer deporte, súper, súper motivada, pero esa motivación me dura nada. Y al final digo, bah, ¿para qué? Bah, otro día. Bah, no sé qué. Y al final no acabo siendo constancia, soy muy intermitente, entonces pues eso. A lo mejor de una semana, que estoy apuntada al gimnasio, ¿no? Un mes. Pues de una semana voy tres días, o a lo mejor la primera semana sí que voy la semana completa, pero la segunda semana voy tres días, la siguiente semana voy cuatro, la siguiente voy dos, la siguiente vuelvo a ir la semana completa, hasta que al final acabo aburriéndome del todo y lo dejo. Primero que eso es una estupidez porque gastas dinero tontamente sin ir al gimnasio. Segundo que es una estupidez porque le estás engañando a ti misma porque crees que vas a hacer deporte, no lo vas a hacer. De verdad te tienes que educar y te tienes que obligar a ir al gimnasio o a salir a la calle a correr o a quedarte en tu casa, pero a hacer ejercicio en tu casa, lo que quieras que sea que haga, pero no hacer el tonto, porque es que eso es lo que llevo haciendo yo todo el tiempo, toda la vida, el tonto, apuntándome y desapuntándome. Y al final, pues claro, todo se resiente en la vida, cuando uno empieza a hacer deporte y empieza a confiarse, se ve un poco mejor, entonces empiezas a permitirte lujitos con la comida, claro que después empieza a aburrirte del deporte, pero tú sigue con tus lujitos de comida y al final pues vuelve a tener el peso que tenía siempre. Y así pues ha quedado servidora, ¿qué le vamos a hacer? Es que me hace falta constancia, me hace falta motivación. No motivación porque ya os digo, muchas veces la he tenido, pero que me dure esa motivación porque es que se me va muy rápido. Y bueno, pues estos han sido mis 8 malos hábitos, espero que vosotros me contéis en los comentarios cuáles son los vuestros, que entre todos nos ayudemos a darnos consejos para conseguir superarlos, porque el primer paso es reconocerlo, ¿vale? Y aquí os lo he reconocido, me he abierto sinceramente, esos son los peores hábitos que yo tengo. Espero que vosotros ya os digo, me contéis cuáles son los vuestros, si lo superasteis como lo hicisteis, si no lo habéis superado, si lo habéis intentado, si no, si queréis intentarlo, si buscáis algún tipo de consejo, cualquier experiencia que tengáis vosotras, si compartís alguno conmigo o con cualquiera que haya dejado alguno en los comentarios, cualquier cosita, sabéis que me encantará leeros abajito. Y por mi parte, pues nada más, sabéis como siempre que tenéis todas mis redes sociales en la cajita de información, por aquí estará apareciendo mi Instagram, por si os apetece pasaros a seguirme. Podéis darle un like al vídeo si os ha gustado, compartidlo en vuestras redes sociales y suscribiros al canal, que sabéis que me pone muy muy contenta. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye.